Extraño Amor Extraño Amor La música de Caguán Norteño Extraño Amor Encontrarte de pronto Una extraña madrugada ¡Ay! Me gustan las arrugadas Cuando encontré tu mirada Un volvado Que iba por las calles Ese grupo era un escuche de monería El amor es el fuego Que cuando prende no apaga Un chiquillo a las rosas Y la luna son testigos Un pasador de aventuras No es el horario mío Extraño Amor Extraño Amor Extraño Amor tan mío ¡Ay no! Extraño Amor Ay no más Adrián No te había visto compadre Adrián Un saludo para mis dientes a Nicolás Y mira que pasó Estás clavada en mi corazón Y mira que pasó Que te acaricio de sol a sol Y mira que pasó Que esta es la historia de un perdedor Ay bonita historia Y mira que pasó Te necesito querido Amor Un lugar escondido de esos que sirven de nido ¡Ánimo a todos! La raza que acaba de llegar ¡Arrívense! Un saludo para mi vida vestidos Un chiquillo a las rosas Y la luna son testigos Un cazador de aventuras Un vencedor a mi olvido Extraño Amor Extraño Amor tan mío Extraño Amor Extraño Amor Extraño Amor Y mira que pasó Estás clavada en mi corazón Y mira que pasó Que te acaricio de sol a sol Y mira que pasó Que esta es la historia de un perdedor Y mira que pasó Te necesito querido amor Y mira que pasó Y mira que pasó Estás clavada en mi corazón Y mira que pasó Que te acaricio de sol a sol Y mira que pasó Que esta es la historia de un perdedor Y mira que pasó ¿Estás? Vámonos ¿Vamos a mis Mercedyoung�íferas En Kanes en Pano ¿És. Cobertura Gracias por ver el video.